¿Ser una pareja celosa justifica que le seas infiel? No, yo creo que ese es un tema que se tiene que tratar y mejorar. Tienes que ayudarle a tu pareja a superar ese asunto, que es algo muy delicado y que puede ser cansado al mismo tiempo. Entonces creo que si la amas realmente a esa persona, vas a ayudar a que mejore en muchos ámbitos. Y uno de ellos podría ser ese. Para nada. No, al contrario. Creo que ahí necesitaríamos ayuda a ambos, o ayuda a él más bien, cada quien con su terapeuta. No, no lo justifica. Nada justifica que seas infiel. Si ya no quieres estar con tu pareja, se lo dices y punto. Ay, de repente cuando oigo estos sondeos, hasta suspiro del alivio y de la felicidad. Lo encontré en la cama con mi prima. Ese es el tema de hoy. ¿Y por qué suspiro y por qué alivio? Pues porque afortunadamente hay muchas personas que están conscientes y saben lo que tenemos que hacer de la forma correcta, ¿no? Pero de pronto nos topamos con cada realidad que, Dios mío, supera cualquier historia de terror o de telenovela o cosas así. A ver, ¿qué está pasando con ese bebé? Es niño, ¿no? Es niño. Mira, Rocío, aquí yo sé que también mi hermana tiene un poco de culpa, porque se aferra a Víctor, cuando Víctor ya le demostró que no la quiere. Víctor es un patán, un cínico, que tampoco quiere ni a mi prima, nada más está jugando con ellas. Él lo único que quiere es que lo mantenga. ¿Tienes un fundamento para decir tampoco? ¿Tienes un fundamento? ¿Tienes un fundamento? ¿Por qué está con ella? Porque al niño nada más le está haciendo daño. Pero sí, luego yo le digo a Víctor, Víctor, ya deja de... Sepáralas. O sea, porque luego se están peleando... No, es que también yo no me puedo meter en el bebé. Y él dice, ay, déjalas, por mí es que se maten. Es problema de viejas. ¿Te dice eso? Sí, eso a mí me lo dice. O sea, eso quiere decir que entonces, Víctor, no quieren a mi prima. Ni modo que yo me meta y luego van a decir que yo le pegué a una, que le pegué a otra y va a salir peor. No, pues en lugar de... A ver, en lugar de meterte, ¿por qué no te sales? Ah, sí, yo ya le dije que... No, yo digo, ¿por qué no te sales de la casa? ¿Por qué no se van a vivir a otro lado? ¿Por qué no? O sea, si realmente... ¿Y por qué ya no se va a otro lado? Porque es su casa. Es mejor que tú te vayas con ella. Pero no es suya, porque no te la estás viviendo conmigo. Es tu casa. Yo estoy con ella. O sea, lo que quieres es tu casa. Mientras ella me respete y siga conmigo, yo voy a seguir con ella. A ver, tú estás pidiendo respeto, tú no respetaste. Ahora, honestamente, Diana, y te lo tengo que decir como mujer, ¿qué te esperas tú de una persona que no respetó a su anterior pareja? Pues creo que ella lo tuvo en su tiempo, no lo aprovechó, no supo ganárselo y al contrario hasta lo perdió. ¿Ah, un hombre se le gana? Sí, de cierta forma. ¿Se le gana? Sí, porque si tú no puedes estar con una persona, si la descuidas... ¡Ah, carajo! Yo nunca le decía... No, Víctor, yo jamás descuidé, Víctor, siempre lo veías planchado. No, al contrario, lo ahogaba, lo asfixiabas. Siempre lo veías planchado. Sí, pero eras muy tóxica conmigo. Siempre le daba y le daba de comer. Eras muy tóxica conmigo, demasiado. O sea, me asfixiabas tú a mí. Ni siquiera la toxicidad. ¿Tú a mí bien que te gustaba que fuera a verte a la barbería? Mira, yo creo que deberías aprovechar aquí a los especialistas para que se me ahogabas. Y Diana, parece la rescatadora. Tú eres que necesitas ir a terapia. Sí. Diana, llegas de rescatadora a una relación en la que a ti te va a tocar la peor parte a la larga. Yo te voy a decir una cosa. En Japón, cuando la gente va en la calle y se encuentra una cartera o un billete de 100 pesos o de 100 yenes, ¿qué haríamos en México? Pues lo agarramos y nos lo llevamos. Ah, pues estaba tirado. Pues alguien lo dejó, alguien lo descuidó. Y hasta levantan algunos la vista al cielo, gracias, Dios mío. Ajá, gracias, me lo mandaste. No, en Japón la gente pasa y no la recoge, salvo que haya ahí un módulo y lo dejan y la gente sabe que si tiró una cartera que era suya, regresará y ahí se encontrará. Tú recogiste la cartera que no era tuya, te metiste en una relación antes de que terminara y entonces te toca estar en una situación en la que tú además te quieres volver la rescatadora. Ahora fíjate cómo entras en acción a responder por él, cuando aquí lo que le tocaría es que él cierre por completo la relación. ¿Cerraron, hablaron? ¿Tuvieron la oportunidad de realmente hablar frente a frente y decir... Jamás lo tuvimos. Entonces tú sales y te llevas la cartera. Nunca lo tuvimos como tal porque ella nunca accedió. Porque te encontré acosado, te comprimas. ¿Cómo que es que hablaba ahí? Pero yo te pedí antes de esa situación que termináramos la relación. A ver. O sea, yo te pedí tiempo, te dije las cosas, te dije estoy cansado de ti, ya no quiero seguir contigo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Pero yo lo quería. Y tú que te metes ahorita. Ya que estamos hablando de cansancios, para entrar en tema y en materia del niño, de este bebé de 5 años, aquí está Alfredo. ¿Conoces a Alfredo? Sí. Sí lo conoces. ¿Cómo te llevas? No, pues me da igual. ¿Te da igual? Sí. ¿Cómo te llevas con Alfredo, Diana? Pues no muy bien, la verdad. Pues aquí está. Y obviamente quiere pelear por la custodia de su hijo. Adelante, producción. Con Alfredo. Ahora que me entero que Diana tiene un nuevo amante, yo quiero saber si va a estar con ese tipo o con nuestro hijo. Si Diana fue capaz de engañar a su prima, que era como su hermana, ¿qué puedo esperar yo que haga con nuestro hijo? ¿Qué puedes esperar, Alfredo? Bienvenido. Gracias. Con tu hijo. Pues no sé, pero según tu prima... No, no es tu prima. No, yo ahora sí que soy... Según... ¿Perdón? Somos conocidos porque fue el papá de mi prima. Sí, porque ya no son familia. Sí, 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 claro. Solo somos conocidos. Era como... Era primo tuyo, primo político tuyo, pero ya no lo es. Ok. Pero, ok, según la historia aquí es que tu hijo está presenciando cosas que no debería. Como por ejemplo, pleitos entre su mamá y su tía. Así es, pues lo único que... Yo tenía una relación con esta Diana. ¿De qué tipo? Pues era mi pareja, nos separamos. No, no, bueno, sí, es la mamá de tu hijo. Claro. ¿Pero ya no regresaron? No, ya no. Ah, no, dije yo, ay, qué tipo de relación, pues ya vamos especificando. No, no, no. Ahora, ¿tú no estás de acuerdo en la relación que sostiene Diana con Víctor? No, no estoy de acuerdo. Pero ya no es tu pareja. No, ya no es mi pareja. No estoy de acuerdo más que nada por nuestro hijo. ¿Pero no estás enamorado o sí? Este no, no. ¿Tú ya tienes pareja? ¿Tú ya andas en otro lado? Ya, 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 yo tengo otra vida, tengo otros proyectos en mente, yo ya tengo mi pareja. Lo único que quiero es que no me parece que esta Diana meta a otro hombre, este tipo lo mete a su casa. ¿Pero es su casa? Pues sí, pero obviamente es otro hombre. Es que ya no tienes que opinar. No, es que aquí el niño ya está presenciando la relación. O sea, ojo Víctor, sí tiene que opinar respecto a su hijo. A su hijo, pero no la relación. No tendría que meterse en la casa de Diana, porque es propiedad de Diana. Pero sí es competencia del padre, Alonso, el ambiente psicosocial del niño, ¿no? Sí, claro. Bueno, al final él como padre y ser expareja de Diana siempre va a tener relación. La relación de padres nunca va a concluir por la relación con el menor. ¿Qué pasa aquí? Que él, exacto, en base al entorno social de su bebé, él se tiene que preocupar por las parejas que forman parte de la vida de Diana y que van a convivir con el menor. ¿Por qué? Porque si Víctor es una persona violenta o que es permisivo al momento en que su pareja Diana pelea con su prima y el niño lo está viendo, pues él está permitiendo la violencia contra el menor. Y está aumentando derechos y entonces llega el padre a representar a su hijo con todos los derechos y obligaciones que tiene y ponerles un alto. ¿Por qué? Porque Diana no puede abandonarlo con su mamá para estar con su pareja. El que quiere hacer, pues tener sus derechos de convivencia y exponerle al juez que las circunstancias han cambiado, que la nueva pareja no es apta para el entorno social y benéfico al menor y entonces el juez lo valorará, hará dictámenes médicos psicológicos para que si Víctor es una persona consciente que no violenta al menor, pues le va a permitir estar con la mamá. Si no, no puede pelear él. Ahí es la pregunta. ¿Tú estás dispuesto o quieres, tienes intenciones de llevarte a tu hijo, o sea, pelear por su custodia o no? Déjame hacer una pequeña pausa y yo regreso para tu respuesta, por supuesto, para ver qué es lo que quiere hacer y en qué se le puede apoyar. ¿No?